Muchas gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El productor de televisión y cineasta Roberto Ángel Salcedo confirmó que le ha rechazado varios cargos al presidente Luis Abinader. La revelación la hizo durante una entrevista donde dijo que rechazo a los cargos ofrecidos por el presidente Abinader no era un prepotente, ni agresivo, ni irreverente. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.